Este susano completo está demasiado épico Hola chicos Hoy les voy a mostrar 4 versiones de Madara Que realmente están demasiado épicas La tercera versión fue la que más me gustó a mi Pero quiero saber su opinión Así que en los comentarios me van a decir Cuál fue la versión que más les gustó Y por qué les gustó Y bueno, antes de empezar voy a mandar unos saludos Empiezo a mandar saludos con Hago Sánchez Gonzalo del Valle Ermbot Fenix Cirol XD HanGamerYT Y LasLocurasDeluxe086 A todos ellos les mando un gran saludo Y ahora si, empecemos con el video Y bien, esta es la primera versión Que vamos a revisar el día de hoy de Madara Como puedes ver, el diseño de Madara Para empezar, no me parece el todo correcto Porque le veo este pelo como un poco todo gris Y obviamente da la sensación De que este personaje es viejo Y de hecho, es todo lo contrario Se puede saber incluso en el mismo anime Que los Uchiha tienen el pelo más negro O sea, el rasgo anatómico que más destaca también de ellos Aparte del Sharingan Es que el pelo siempre lo van a tener negro Al igual que los ojos Son dos cosas muy, pero muy importantes En los Uchiha En el caso, ya para empezar acá No me gustó eso Pero no quiere decir que lo demás De este personaje no me guste Porque de hecho Hay una cosa muy especial De la persona que creó este contenido Y es que para empezar Creo los Dumi Ok, los Dumi Son estos personajes Que pues simplemente Muchas veces Están de prueba ¿Sabes? No tienen como mucho sentido Pero en este caso Tiene un sentido Porque van a ser los enemigos De nuestro Madara Para mostrar las habilidades de Madara Esta primera habilidad De fuego Pues me gusta Y para empezar Nos da saber De que este personaje En su forma base Va a tener un rango muy grande Puedes ver que Ya le está haciendo bastante daño Teniéndolo de lejos Y también el creador del contenido Aparte de pues Hacer toda esta dinámica Lo chido es que Lo muestra como si fuera Dentro del juego Porque puedes ver Que le va quitando la vida De poco a poco Y pues está súper interesante Cosa que no todo el mundo Lo hace O sea Siempre me gusta aclarar eso Porque hay otras personas Que desarrollan estos personajes Un poquito más atractivos Pero la cagan en la parte De cómo sería Dentro del juego En este caso Podemos ver Una mejor perspectiva De cómo sería Pero bueno Ahora vamos a ver La segunda faceta De este personaje En esta faceta Podemos ver Que hace un ataque similar Solamente que Pues a simple vista Parece ser que Es un poquito más grande La esfera de fuego Que tira Y además Hace un daño en área En este caso Podemos verlo En el ejemplo Que bueno O en lo que él nos muestra Podemos ver Claramente Cómo hace el daño en área Cuando ataca Todos los dummies Que vienen Que son alrededor De 4 4 exactamente Los dummies Que hay Entonces está chido Porque hace un daño en área Y además Puedes ver Que los deja prendidos En llamas Así que Hace un daño extra Aparte del ataque De la bola de fuego Realmente Hay que confesar Me gusta cuando la gente Hace este estilo De presentación Donde incluso pues Pone personajes Para matar O sea 10 de 10 En fin Pasamos a la siguiente habilidad Volvemos a ver A los 4 dummies Pero en este caso Ya vemos Es el susano El susano De madara Pero eso sí Aquí hubo un fail Épico Y es que No sé No sé Si esta persona No lo sabía Pero básicamente El susano De madara Es azul No rojo Gran detalle Wey Se le pasó Una pero gigante Tío En el caso Podemos ver La forma básica Del susano Aunque si se fijan Y le prestan Y le prestan Mucha atención Ese susano Se ve En una forma Muy pero muy base Que creo que nunca vimos De madara Más bien Creo que la vimos De sasuke Vimos una faceta Algo así O sea Como que se le ve En estas partes Tipo hueso Del susano Pero yo me acuerdo Haber visto la de madara Pero al menos Esa tenía más forma Tenía más cuerpo Ahí creo que son Dos fallitos Pero eso sí Me gustó Como la hizo Me gustó Como se ve Ese susano Porque si te fijas Tiene un gran detalle O sea Se ve bastante bien Y la habilidad que tira Es así No la tengo del todo clara Porque es como que Hay una explosión Pero No sé Yo no he visto Ningún personaje Que haga algo así O sea Que explote en sí mismo O no sé De pronto es un bug Pero bueno Si ya está haciendo La presentación Es que muy seguramente Es que es así la habilidad No sé Díganme ustedes Si han visto esa habilidad Como esa explosión En sí mismo No sé wey Pero bueno Ahora vamos a pasar A la siguiente habilidad La siguiente habilidad Es la devastación Planetaria La devastación Planetaria Sabrán muchos Que él La tiene Pero en su versión Completa Nakato en su momento La hizo Y Sasuke también La hizo Y de una forma Muy correcta Pero Madara Para esos episodios Comenta Que la devastación Planetaria No tiene como tal Ese fin El fin de Sellar O cosas por el estilo El fin Era ese Traerse un pinche meteorito Del espacio Para que choque Con la tierra Esa es la forma Completa De la devastación Planetaria Y pues me gusta Que pues la integre Pero hay que mencionar Que no está del todo Bien hecha Ok Aún le falta Trabajito Pero la idea Me gusta O sea Que tenga esa idea Está chido Y también está chido Aquí algo que les había comentado En el video anterior Y es que esta persona Fíjense en lo que hizo Y eso la devastación Planetaria Ok Y al hacerla Lo que hizo Fue agarrarse A todos los personajes Que iban por el carril Ok O sea Fíjate Se los lleva Los agarra Y luego Cuando caen No los manda a la mierda No Porque aún no los ha matado Del todo Porque tienen mucha vida Así que ¿Qué pasa? Caen Y siguen el recorrido Perfectamente Sin ningún tipo de problema Ese es un detalle Que me gustaría bastante Que integraran En el juego oficial Porque por ejemplo Tenemos a Nagato Que hace esta misma habilidad Pero lo que hace Es coger pues La roca Y que caiga Pero sería muy chido Que hiciera lo contrario Que agarrara Y los estrellara Pero bueno Díganme sus opiniones Ahora pasemos al que sigue En esta podemos ver Un diseño No sé si igual O un poquito más atractivo Eso sí El pelo sigue siendo muy gris Eso sí Me gustaría que en los comentarios Me vayan diciendo ¿Qué les pareció la versión? ¿Ok? O cuál fue la más atractiva Para ustedes Ahora sí Empecemos Para empezar Podemos ver que lanza Un primer ataque El ataque que lanza Es un ataque Tipo remolino O algo por el estilo Que lo lanza Pues utilizando esa arma Esa arma No la conozco Del todo muy bien Pero sí sé que tiene Algunas habilidades Como regresar La habilidad Que contenga Algo así como Esta habilidad De los 7 pecados capitales De la espada Del prota Pues bueno Algo así El caso Yo no me acuerdo Que él la haya utilizado De esta forma Que haga algo como Tornados O algo así Pero bueno Pero me gusta O sea Como lo implementa En esta primera faceta La siguiente faceta Sí podemos ver Que lanza un ataque de fuego Pero este sí está Mucho más llamativo En este caso Sí le ha metido Más trabajo Por ejemplo La bola de fuego Que vimos anteriormente Estaba más cutrecilla Y esta sí se ve Que le han metido Más ganas Es que yo no sé O sea Si entre todos Se pusieran y agarraran Las mejores Cosas de cada diseño Yo creo que se crean Unos diseños Pero de pucha madre Pero bueno Ahora vamos con La siguiente forma Y en la siguiente forma Podemos ver La forma de Madara Cuando alcanza el poder De o los 6 caminos O la versión De Kaguya Una de las dos No me acuerdo muy bien Cuál era de las dos Pero el caso Cuando se rompe más Y luego lo manda Al carajo Kaguya Tenemos esta siguiente faceta Que del todo Esta sí no me gustó O sea Me gustaron las anteriores Estaban más interesantes O bueno La que más me interesó Fue la de fuego Pero en este caso Podemos ver que la habilidad Que tiene Es simplemente tirar las esferas Y que exploten Pero bueno Para empezar Si has visto Naruto Hasta donde tengo entendido Esas bolas Jamás explotaban Tío Entonces esto sí está Rarísimo Demasiado raro Pero no hay que desmeritar Que el diseño como tal Está guapísimo ¿Ok? Creo que debería Es mejorar esta parte Porque sería mucho mejor Que simplemente las esferas Llegaran y ya Y de pronto hicieran Una explosión O algo Pero que como tal La esfera no se destruya Porque no tiene sentido O yo no me acuerdo Hace siglos Que no me veo Naruto El que sigue Está mucho Pero mucho mejor Que todos los que hemos visto Anteriormente Podría decir Que este es el mejor De todos Pero eh Aún tengo otro Para mostrarles En caso No sé De pronto les guste O no sé Pero este está Súper suculento Solamente no se los mostré Primeras Simplemente para que vieran Las otras dos versiones Y luego de ver Esas versiones Luego analicen Con esta Y es que se van a dar cuenta Que es que Esta debe de ir Directamente al juego El caso Empezamos con la primer fase La primer fase Es un ataque De corta distancia En este ataque Podemos ver algo similar Del tornado Pero no lo lanza El en si hace como El tornado Que no está mal Me gusta Me gusta bastante Pero es que Los siguientes niveles Son los que más La vas a flipar Ya que para empezar El siguiente nivel Que tenemos Es un ataque Muy similar Al de Kaido Que es El ataque Pues de fuego En este caso Si se ve Un poco raro Que sea tan Directo Pero no deja De ser malo O sea Está muy guapísimo Si te fijas Apenas colisiona Con el cuerpo O bueno Con el suelo Hace esta explosión Pero demasiado similar A la de Kaido Quien sabe De pronto Coge de referencia A la de Kaido Y la aplico Para su propio personaje Pero bueno Ahora pasemos A la siguiente faceta La siguiente faceta Es la devastación Planetaria Como puedes ver Hay un airecito Cierto Que empieza A ir hacia el cielo Es raro No entendemos Que está pasando Pero cuando cambiamos El foco Un poquito Vemos que una mierda Está que colisiona Con el suelo O sea Está guapo Lo único raro De este diseño Que hay que resaltar Quien sabe Quien sabe De pronto Ve este video O algo Quien sabe De pronto Lo mejora Y es que La explosión Se queda un poquito corta Y también Cuando va a llegar Al suelo Desacelera Entonces es raro Porque entre más Va bajando Va perdiendo velocidad Ok O sea Es raro Pero la idea Está buena O sea Como base está buena Si le mejora esa partecita Va a tener una obra maestra Pero bueno Las siguientes facetas Son las que más me gustan Y es Cuando ya vemos Finalmente el Susano Eso si Desde la faceta anterior Y bueno Desde la de fuego Ya vemos que es larga distancia Y en esta vemos Un ataque que me gustó Demasiado Yo no sé Ese si me enamoró Está increíble Aquí si vemos El Susano como es No un Susano rojo Y el Susano que nos mostraron En el anime Que es esta versión Así que tiene varios brazos Y todo Pues bueno Esta versión Podemos ver que Hace un ataque muy similar A la de Mihawk Dentro del juego oficial Solamente que este No sé Pero me parece que es más llamativo Porque la explosión Es más masiva Puedes ver Y además Genera esos lazos Que aunque ya se ha lanzado El ataque Aún se siguen viendo Entonces le da un detallazo Muy bueno Y es que yo no sé O sea ya de por si El diseño de un Susano Siempre se ve guapísimo Por lo que tiene Esta aura azul Y está siempre brillando Y todo Pues está muy guapo Y pues me gusta Que no se ve Como tal mal Madara O sea se ve bien construido No lo opaca El Susano Y la siguiente transformación Que obviamente Es la que todos Estábamos esperando El día de hoy Es la del Susano completo O sea Madara Sin su Susano completo No es nada tío Y lo que me gusta Es que cuando se transforma En esta versión Por lo menos Seguimos viendo a Madara En el suelo O sea que lo sigue controlando Desde allá Puede que si rompa Alguna que otra regla Porque en teoría Madara debería estar Dentro del Susano Pero igualmente Y al que no le gusta Que se joda Pero bueno Vemos el ataque Y vemos que en el ataque Se ve O sea Para empezar Esa lentitud En el ataque Me enamora Porque claro Como es un gigante Debe de moverse lento O sea Le va a costar moverse Esas dos espadas Están demasiado grandes O sea Está genial O sea Como en el anime Y luego Cuando pega el ataque Es que mira esa mierda Está muy bueno O sea Muy bien hecho Creo que este es el mejor Y mira Como queda al final En la pose Bueno Esa pose estuvo un poco rara Pero me gusta Pero como les dije Aún queda un último personaje Ok Les dije que quedaba Un último personaje Pero este último personaje No es tan bueno Como los anteriores Que hemos visto Pero aún así Se los quiero mostrar Porque pues No sé A alguien de pronto le gusta No sé Pudimos ver anteriormente Que alguien creó Un efecto de fuego Muy guapísimo Hay que admitirlo Pero el efecto de tornado No me gustó para nada En cambio Esta persona Hizo un buen trabajo Con el ataque de tornado Lo hizo bastante bien O sea Se ve estéticamente bien Va bien Es semi transparente Entonces está suculento Y ahora Vamos a pasar a la siguiente faceta En la siguiente faceta Si vemos que Madara Lo que hace Es el ataque de fuego En este ataque de fuego No sé Eso sí Cómo sería dentro del juego Y qué sería mejor Si hacer lo que vimos anteriormente Que sería como fuego Enfrente de él Como también lo hemos visto Con Natsu O hacer lo que él hizo En este caso Que sería una bola de fuego Que recorrería Casi que toda La línea Hasta que se destruya Estaría interesante Pero creería Que eso lo haría Demasiado roto Pero bueno Pasemos a la siguiente habilidad En la siguiente habilidad Podemos ver La devastación planetaria Como la hemos visto En el anime Que cae la roca Pero no que absorbe A las personas Como lo hacen a Gato Algo que sí hay que reconocer Es que le falta Le falta Wey O sea Aún le falta trabajo A este ataque Porque si ven el ataque Cuando cae la roca No hay explosión No se ve dinamismo Cuando cae Simplemente cae Y ya Y por Yolo Wey Sería mejor O sea Sería mejor Que lo trabajara Un poquito más Pero los dos primeros ataques Sí me gustaron bastante Por eso se los quería mostrar Porque no es un mal resultado Es algo muy bueno Que él creo Pero eso sí Hay que reconocer Que el que completó El Susanoo completo Esa persona para mí Creo que hizo el mejor Susanoo Del día de hoy Ahora Díganme en los comentarios Cuál fue para ustedes El mejor Susanoo Y si les gustaría ver La versión de Seke Aquí en la tarjetica Les estaré dejando el video Y también La versión de Trafalgar Además De que justamente De este lado Te estarán apareciendo Otros videos Del canal Que quiero que los veas O sea Son videos muy recomendados Y que muchas otras personas De aquí del canal Te recomendarían a ti Así que suscríbete a este canal Y nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego